Creo que la tecnología en el fútbol es muy importante porque al final todos queremos conocer nuestros datos. Ahora se analizan muchísimas más cosas que el Big Data te permite. Te ayuda a ver tus estadísticas, a mejorar el rendimiento, a visualizar cosas que en un terreno de juego a lo mejor no las ves. Puedes hacer un seguimiento de equipos contra los que no has jugado. Nos sirve para ver todos los datos de los equipos rivales, tanto individuales como colectivos. Usa las nuevas tecnologías como GPS para ver cuánto has jugado y todos los movimientos que has estado haciendo. Se ha introducido para, por ejemplo, en caso de ser gol o no, te avisa el árbitro. MorbiStar, Connecting Partner. Emocionarte nos une.